Bueno compañeros, como les decía, el domingo ponga la boletita del progreso, la boletita de la fuente laboral, la boletita que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otro lado, la boletita que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otro lado, que va a cambiar la historia de Tapa de Escuela. Para eso estamos acá parados hoy. ¿En serio?